Yo estoy tan lejos de mí, afuera de la realidad, sin miedo el mar a doblar Me dices que haces a ti, no solo es una mentira que nadie te va a sacar Eres el transport libre, 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 sin problemas, sin nadie que jodan Como libre, 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 libre Como la risa del mar Creo que voy a quedar con una cuerda rota y nadie me va a fallar Oh no, puedo tan solo mirar la música en el viento y con la arena y el mar Me siento libre, 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 sin problemas, sin nadie que jodan Como libre, 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 No informe a tus errores, soledad, ilegal, nada que te puedas imaginar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!